¿Qué es la transparencia en el proceso electoral? Señaló Carlos Carbocastro, presidente del Jurado Especial de Elecciones, luego de la proclama de las nuevas autoridades electas de la provincia de Huancayo y Chupaca. Con los resultados al 100% de los votos proporcionados por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales ODP, hoy se dio a conocer la relación de quiénes serán los nuevos ediles en los 28 distritos de Huancayo y 8 en Chupaca, así como también la lista de sus regidores. Se proclamó ganador en la provincia de Huancayo a Henry López Cantorín como alcalde electo a pesar de que no estuvo presente en esta actividad, dando como resultado la siguiente distribución para ocupar los escaños para concejales según el orden ocupado por la agrupación política. Perú Libre con 9 concejales, Caminemos por Junín 2, Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín 2, Acción Popular 1, Junín Sostenible y Su Gente 1. Asimismo, esta es la relación de los nuevos regidores que tendrán que cumplir con la ardua labor de fiscalización y legislación dentro de esta importante provincia. De igual manera, en la municipalidad de El Tambo se repitió el mismo resultado. De los 11 regidores, Perú Libre ocupó las 7 regidurías. Caminemos juntos por Junín 1, Acción Popular 1, Junín Sostenible y Su Gente 1 y Sierra y Selva Contigo Junín 1. Alcalde institucional, Carlos Víctor Udicinche Eusebio. Regidor número 1, Gino Rolando Arena Curado. Regidor número 2, Marco Antonio Cos Elquiño. Regidor número 3, Igor Gabriel Paro Vélez. Regidor número 4, Elra Chupulgo Guantazara. Regidor número 5, Rosa Esther Orellana Roca. Regidor número 6, Jaterine Sofía Lizarana López de Cali. Regidor número 7, Denis Zanabria Cubano. Regidor número 8, Giovanna Inca Valenzuela. Regidor número 8, José Julio Pómez Vázquez. Regidor número 10, Teodoro Laura Tareche. Regidor número 11, Walter Alex Kip, Oscar Noah Hidalgo. Observaciones, ninguna. Además, en el distrito de Chilca se proclamó ganadora Carlos de la Cruz Zulca por Perú Libre, que de igual manera obtuvo 6 escaños dentro del Consejo Municipal Chilquense, seguido del Movimiento Político Sierra y Selva Contigo Junín, con 2. Y caminemos juntos por Junín, 1. Relación que se detalla a continuación. Acá, distrital, Luis Carlos de la Cruz Zulca. Regidor número 1, Germán Jesús Pivas Beltrán. Regidor número 2, Flor de María Rosaura Salinas Vendezur. Regidor número 3, Jessica Tahitiana Ríos Gutiérrez. Regidor número 4, José Antonio Alfaro Yauri. Regidor número 5, Pamela Annalie Cárdenas Hurtado. Regidor número 6, Isabel Araceli Cahuana Quispe. Regidor número 7, Betner Tito Orellana Mendoza. Regidor número 8, Neri Huabán Castro. Regidor número 9, Madilus, Coica, Valenzuela. Observaciones de igual. En tanto, por la provincia de Chupaca, fue proclamado ganador Marco Antonio Mendoza Ortiz, también por Perú Libre. Mientras que la distribución de regidurías fue 6 para el ganador, uno para Alianza para el Progreso, uno para Perú Patria Segura, y uno para Sierra y Selva Contigo Junín. Consejo Municipal Provincial de Chupaca. Alcalde Provincial, Marco Antonio Mendoza Ortiz. Regidor número 1, Teodoro Galván Tacuna. Regidor número 2, Lili Berta Rojas Santiago. Regidor 3, Jesús Castillo Aliaga. Regidor 4, Marco Esteban García Artica. Regidor 5, Pompeyo Teodoro Molina Salguerán. Regidor número 6, Luis Álex Aliaga Rojas. Regidor número 7, Edwin Max Canchán Yabastiras. Regidor número 8, Walter Mario Mesa Laza. Regidor número 9, Carlos Freddy Aliaga Ochoa. Observación. Ya se conoce la relación de las nuevas autoridades, quienes juramentarán en el mes de noviembre, y luego iniciarán con la transferencia de cargo, para que este 1 de enero del 2019 den inicio a la nueva gestión 2019-2022.